La senadora Lili Tellez es exhibida por la senadora Antares Vásquez y la senadora Margarita Lili Tellez se fue a meter a esta comisión de salud y bueno pues quedó completamente exhibida amigos. Le quitaron, le quitaron lo gruñona con estos argumentos que colocó la senadora Antares y la senadora Margarita. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, gracias por acompañarme el día de hoy, 8 de marzo, viernes 8 de marzo del 2024. Y bueno amigos, pues vamos a ver esta tremenda exhibida, este tremendo calladón de boca que le dieron a Lili Tellez como siempre, como siempre queriendo pues hacer su show. Ya sabemos lo que siempre va a hacer a la cámara, a la tribuna del Senado y bueno pues la pararon en seco, le dijeron sus verdades y bueno de mi parte qué bueno, qué bueno que la senadora Antares y la senadora Margarita, representantes de Morena, pues le, bueno más bien este, le debatieran estos temas que colocó en esta comisión. Amigos, les pido por favor a todos ustedes que nos echen la manita para compartir este video, que se suscriban al canal, que activen la notificación del canal, muy importante que activen su notificación del canal para que lleguen a tiempo, a tiempo a la información que compartimos a diario y obviamente los invito a que se suscriban a nuestras tres redes sociales que tenemos aquí abajito. Aquí abajito están nuestras tres redes, así como están en los recuadros nos pueden encontrar y bueno, vámonos amigos, vámonos primero a escuchar lo que dijo la senadora Lili Tellez y bueno pues ustedes, ustedes ahorita van a juzgar el actuar de la senadora Lili Tellez y después participa la senadora Antares Vázquez debatiéndole este punto que coloca la senadora Lili Tellez. Vámonos amigos, bienvenidos a todos y buenas noches. Gracias presidenta, pues celebro su iniciativa presidenta para hacer algo de justicia social para algunos colegas que tienen que recurrir laboralmente a estos consultorios adjuntos, que por cierto hay que refrescar un poco la memoria. Estos consultorios adjuntos surgieron hace más de dos décadas. Creo que me equivoqué amigos, sí, es que primero es la senadora, la senadora Lili Tellez, una disculpa, primero era la senadora Lili Tellez y luego era la senadora Antares, desde que ya me, déjeme retroceder tantito porque esta fue la respuesta que le da la senadora Antares Vázquez a Lili Tellez. Vamos a escuchar primero a la senadora Lili Tellez, perdón, discúlpeme. Gracias senadora Mercado, si le damos la bienvenida, claro que puede senadora, le damos la bienvenida a la senadora Lili Tellez que se acaba de integrar, al senador Primo Doté, que también se acaba de integrar en forma virtual después de la senadora Tellez. ¿Quieres hacer uso de la voz, senadora Nubia? Con gusto. Adelante. Gracias senadora Lilia Margarita Vázquez. Votaré a favor, pero quiero hacer notar y que quede muy claro que la proliferación de los consultorios médicos en las farmacias en todo nuestro país, la forma exponencial en que crecieron se deben a que el gobierno de Morena privatizó la salud, se deben a que el gobierno de Morena ha golpeado tanto el sistema de salud y lo ha mermado, que las personas, el pueblo ha tenido que acudir a los consultorios de estas farmacias porque el gobierno de Morena les ha quitado en una forma escandalosa y cruel e inhumana los servicios de salud. No les ha quedado a las personas más que ir a pagar por servicios médicos a las farmacias, que a veces los dan gratuitos, a veces se cobran porque es medicina del ámbito privado, del sector privado. Entonces, va mi voto a favor, pero con esta consideración fundamental, sobre todo el término de este sexenio, en el sentido de que a raíz de que el gobierno de Morena ha dejado a millones de personas ha dejado a millones de personas literalmente en la calle y en las banquetas porque ha reducido el dinero en una forma drástica para el sistema de salud, el pueblo, las personas se ven obligadas por el gobierno de Morena a ir a pagar por servicios de medicina privada. Es en estos momentos en particular muy importante recalcarlo, señalarlo, porque es una injusticia que al tiempo en que se le ha brindado programas de asistencia social a las personas en México, a los mexicanos, se les ha quitado los servicios de salud en una forma tan grave que ni esos apoyos de los programas sociales alcanzan para las consultas con médicos privados y mucho menos alcanzan para las medicinas que no hay en el sistema de salud y menos ahora con el engaño de la mega farmacia. Que quede esto asentado, por favor, que quede claro, que es el clamor del pueblo mexicano ante la privatización del sistema de salud que ha llevado a cabo Morena. Muchas gracias. Gracias. ¿Quiere intervenir nuevamente? Sí. Muchas gracias. Bueno, vamos a escuchar, vamos a escuchar, amigos, lo que respondió la senadora Antares Vázquez ante esta desinformación que dio la senadora Lili Telles, amigos, es que ahora resulta, ahora resulta que el gobierno federal, el gobierno del presidente López Obrador, tiene la culpa de que, bueno, se coloquen consultorios privados. Obviamente esos consultorios privados, algunos de ustedes los conocen, son de una botarga, por cierto, que es de un doctor para que me entiendan mejor. Y bueno, ahora resulta que el gobierno del presidente, el gobierno del presidente es el culpable de que existan muchas de estas, muchos de estos consultorios, perdón. Y bueno, le agradezco mucho a Lali Gamboa, muchísimas gracias Lali Gamboa por suscribirte a nuestro, o más bien hacerte miembro del canal. Muchas gracias Lali Gamboa por suscribirte y gracias, gracias por tu confianza aquí en el canal. Y bueno, vamos a escuchar lo que dijo la senadora Antares Vázquez, le refresco un poquito la memoria a Lili Telles, y después, bueno, pues lo que dice la senadora Margarita, es muy bueno lo que le dijo la senadora Margarita. No, no se vayan amigos, está muy bueno esto, esto se empieza a poner bueno. Y bueno, vamos a escuchar lo que responde la senadora Antares Vázquez ante los argumentos de Lili Telles, por favor. A otro lado, pero ya tuvieron, ya tuvieron la consulta. Entonces, mi voto será a favor. Muchas gracias. Gracias, presidenta. Pues celebro su iniciativa, presidenta, para hacer algo de justicia social para algunos colegas que tienen que recurrir laboralmente a estos consultorios adjuntos. Que por cierto, hay que refrescar un poco la memoria. Estos consultorios adjuntos surgieron hace más de dos décadas y surgieron a partir del inseguro impopular. Cuando hicieron el inseguro impopular, en el que se cubría solo una décima parte de lo que el IMSS y el Issste cubren a su derecho a viencia. Solo una décima parte, de tal suerte que la mayor parte de las intervenciones, de las enfermedades, no se cubrían en el seguro popular y tenían que ser gastos de bolsillo. Y ante la necesidad del pueblo, de la gente más pobre, más vulnerable, surgieron estos consultorios que resultan ser muy baratos, comparados con la medicina privada convencional, pero que eso ponía de alguna manera accesible. Ciertamente hoy siguen muchos médicos en ese sentido, pero con el fortalecimiento del sistema de salud. Cuando ahora ya puede la gente acudir a los servicios de salud pública, porque se volvió a hacer pública la obligación del Estado mexicano de brindar atención de la salud para todas y para todos. Entonces, pues han ido cayendo en desuso y muchos han ido siendo cerrados en muchas farmacias. Sin embargo, todavía hay gente muy vulnerable en estos puestos de trabajo necesarios también. Y pues también celebro, ahorita referente a lo que se decía, se han contratado muchísimos médicos generales, especialistas. Se acaba de hacer el draft de este año de contratación de médicos especialistas, médicas especialistas recién egresados, egresadas de nuestro sistema de salud que por primera vez se incrementaron. Ahora ya están saliendo más egresados de especialidades y por eso ahora se contratan más médicos mexicanos que están yendo a los hospitales de IMSS-Bienestar, incluso lejos de las ciudades donde normalmente los especialistas queríamos quedarnos en nuestras ciudades porque no queríamos ir a centros de atención lejanos, que es donde están los médicos cubanos. Por ejemplo, tengo testimonios en la Sierra de Nayarit, en donde la gente no quiere ir porque se hacen de Tepic 10, 12 horas para ir a una comunidad en donde hay un hospital de IMSS-Bienestar ahora. Ahí están los médicos cubanos especialistas, atendiendo a nuestros pueblos originarios, muy raricas y nayeris, en sus localidades. Entonces, esa es una ventaja del nuevo sistema de salud que estamos viviendo en esta cuarta transformación y también, sin duda, la cuestión laboral que es relevantísima en la cuarta transformación y por eso celebro y votaré a favor de su iniciativa, Presidenta. Gracias. Ahora, Antares, no habiendo más quien… No estamos en el Pleno, Senadora, pero si quieres hacer el uso de la voz, adelante. Solo corregir aquí las mentiras que acabamos de escuchar de la senadora… ¿De la senadora ella? No, 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 no. Ah, ella. Solo corregir las mentiras. La explosión de los consultorios de médicos en las farmacias se dio ahora que el gobierno de Morena privatizó la salud, porque al dejar a 50 millones de personas sin acceso a la salud, esas personas han tenido que recurrir y gastar todo lo que tienen en medicina privada. Se los… El sufrimiento que está padeciendo el pueblo de México por esta forma en que Morena empezó a destruir el sistema para la salud, de hecho, primero el Insabi, luego hicieron otra cosa, luego otro engendro, ya se va a acabar el sexenio y no hayan que hacer. O sea, tenemos un gran sufrimiento en las banquetas afuera de los hospitales públicos porque no hay citas. Por ejemplo, para una cita que tiene que ver con algo del cáncer se tardan 11 meses, entonces pues ya la mayor parte de la gente ni siquiera sobrevive para llegar a la siguiente cita. Estas clínicas, este servicio de salud en las farmacias, pues empezó hace mucho tiempo, pero hay que hacer notar que fue con la privatización del sistema de salud del gobierno de Morena, con el haberse negado a su obligación constitucional de dar salud a los mexicanos, fue que empezaron a subir en una forma notable en todo el país. Tan es así que esta iniciativa pretende atenderlos porque se han crecido tanto ante la falta de salud de parte de los hospitales del gobierno que, como refiero, lo que se les da a las personas de lo que aprobamos en el Pleno para que los programas sociales estén en la Constitución, pues a la gente tiene que ir a gastarlo en la medicina del ámbito privado porque no hay atención médica en el sector público, faltando así Morena a su obligación constitucional de que la salud sea para todos y sea pública. Es muy importante hacer esta aclaración ante el bajón inhumano que dictó el presidente López Obrador para la salud en el sexenio de Morena, quienes han muerto, han enfermado y han tenido que usar el dinero de los programas sociales en medicina privada, pues han sido los mexicanos. Esa es una verdadera injusticia, esa es la inhumanidad más grave que vemos y es el pueblo de México quien está sufriendo porque el dinero para la salud se lo llevaron, lo desviaron hacia obras que no tienen, que ni siquiera han funcionado ni han brindado ningún beneficio a la sociedad. Es dinero de la salud desviado por Morena y tan es así que estos médicos han tenido que atender en las farmacias a toda esa población que llega desesperada porque en los hospitales públicos ya no hay ni vendas, ni aspirinas. Si alguien necesita que le pongan algo, algún implemento, los médicos de los hospitales públicos pues le dicen señora paciente usted tiene que ir a comprarlo todo y traerlo porque no hay nada. Y esto que estoy diciendo lo sabe todo el pueblo de México, estoy siendo voz aquí en el Senado de este sufrimiento y de este reclamo de los mexicanos ante la mayor brutalidad cometida por el gobierno de Morena que es haberle quitado dinero a la salud, es haber maltratado, despojado a más de 50 millones de personas del servicio de salud. Gracias, senadora. Nada, que agradezco. Miren, 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 es una señora, bueno, según ella de la alta sociedad, vean la cara, amigos, que tiene Lili Tellez, porque ya ven que ni siquiera, ni siquiera se refirió por su nombre, la senadora Antares Vázquez, nada más le dijo la senadora esa, así, y vean la cara que tiene Lili Tellez, pero ahorita le va a dar su medicina la presidenta de esta comisión, nada más que la senadora pues no iba a dejar pasar el momento, la senadora Antares, y bueno, pues le respondió de esta forma. Ahorita va a participar la presidenta, la presidenta es la senadora Margarita. Vamos a escuchar, amigos, bienvenidos a todos, buenas noches, gracias por estar aquí, amigos, saludos a todos los que ya están conectados. Por alusiones, senadora, nada que agradecer, no, no, nada que agradecer, senadora, estamos afortunadamente en el Senado, y el uso de la voz es absolutamente para todo el que la quiera usar, pero el haber vivido, permíteme, senadora, ahorita, el haber vivido desde hace muchos años, desde que estuve como estudiante de medicina, conozco la medicina desde sus entrañas, conozco la salud desde sus inicios de cómo se fue echando a perder, y no fue hace tres años ni cinco años. Cuando era yo estudiante de medicina, y pido una disculpa a nuestros invitados por extendernos, pero así son las sesiones de salud, es un tema fundamental para los y las mexicanas, que no puede seguirse construyendo a base de politiquerías. Cuando el servicio de salud pública inició con el Seguro Social hace 80 años, empezó muy, muy bien, eh, se estaba pensando en los y las mexicanas, en los y las trabajadoras, cuando inició el Issste unos años después en forma igual, pero con las administraciones de hace 40 años, no las de hace tres años, con las administraciones de hace 40 años esto se nos echó a perder, se empezó a convertir en negocio, empezó un saqueo despiadado de los recursos del pueblo. El que los políticos hayan querido hacer negocio, y lo hicieron con el dinero del pueblo, fue nefasto, fue inhumano, fue indignante. No empezó hace tres años, que me disculpen, el no tener en el Seguro Social, y como jubilada del Seguro Social que soy, lo sé, empezamos en la abundancia, y llegó un momento en que tuvimos que comprar hasta los abatelenguas, ah, pero teníamos equipos de fútbol. ¿Y quién dijo nada? ¿Dónde estaban los que ahora se desgarran las vestiduras? Y que en aquel entonces no hicieron la voz del pueblo, y se entonces no dijeron, párenle, párenle, ¿sí? Y todavía actualmente, no me interrumpa, senadora, yo no la interrumpí, y todavía hasta ahorita vienen y nos echan la culpa. No, no es por ser de un partido o de otro. Yo hace 20 años o 30 años no era de Morena, y sin embargo anduve en las calles, sin embargo hicimos paros en las instituciones para impedir este saqueo, así de simple, y fuimos reprimidos brutalmente por las autoridades en aquel entonces. Entonces, a mí, como a toda una generación, no nos pueden venir a cuentear de que las cosas son así. No, el saqueo, la destrucción de un sistema de salud que inició bien, la destruyeron hace 40 años, la robaron hace 40 años, metiéndole agüita a los niños, y todavía no se echan la culpa a nosotros, haciendo ventas indiscriminadas a los que hacían los medicamentos políticos, que fabricaban los medicamentos y que los vendían como querían a las instituciones, y todavía se los robaban en las instituciones. No, hay mucho que hacer en el sector salud, mucho que hacer, está destruido. Y efectivamente, los consultorios por los cuales estamos abogando ahorita, por los médicos, no por los consultorios, empezaron hace 30 años, cuando yo aún era estudiante de medicina. Cuando salían los estudiantes egresados de las facultades de medicina, y no encontraban trabajo, tenían que ir a los consultorios. ¿Por qué no encontraban trabajo hace 30 años? Porque se redujo mucho el ingreso a las plazas de las instituciones, porque inclusive en las facultades se redujo el ingreso a los estudiantes. Cuando en un pueblo como México, que crecía en la población, se iban reduciendo los médicos, que porque no se necesitaban. Entonces, los problemas en salud no surgieron hace 3 años, ni hace 5. Afortunadamente, llegamos para poner orden a este sistema de salud, que está destruido, que es un saqueo y que es un robo. ¿Sí? Senadora, muchas gracias por permitirme hablar, pero cuando se tocan estos temas, yo no me aguanto. Gracias, gracias, senadora. Mire, ya no quiero más polemizar, porque no tiene caso. O sea, la ignorancia da valor, y pues el pueblo de México es sabio, y el pueblo de México sabe perfectamente lo que ha sufrido en materia de salud. Entonces, la ignorancia da valor. Gente que jamás hablan ahora mucho, mucho ruido y pocas nueces, porque redundan en las mismas repeticiones vanas, quienes no tienen argumentos. Yo nada más quiero decir que el pueblo de México sabe muy bien cómo estamos, y que celebro su iniciativa, y le pido, senadora, tenemos otras comisiones ahorita a las 10, que ya pasemos a la votación, por favor. No se quedó callada, amigos, no se quedó callada. O sea, le dieron la medicina, como siempre se los he dicho, amigos. Recuerden que así es el debate legislativo, hay que poner posturas, y no se quedó callada Lili Tellez. Quiso seguir discutiendo el tema, se sacó la medicina, porque la había inyectado bien la senadora Margarita y la senadora Tares, y se sacó, ahora sí, como dicen por ahí, vomitó la medicina, la senadora Lili Tellez, amigos. La verdad, la verdad, sí tiene razón. Y la senadora Margarita se parece algo en mí, amigos. Yo tampoco, yo tampoco, ya ven que no me callo las cosas, y las cosas como son también, amigos. Vamos a escuchar, nuevamente volvió a pedir la palabra a la senadora Lili Tellez, y vean lo que dijo. Ay, por favor. Gracias, senadora Valdés. Hay que dejar claro que en este gobierno se quitaron hasta las NOMS de salud. A ese grado llegaron a atacar la calidad, el reglamento que marcaba qué calidad y qué se debía seguir para poder atender a la gente. Hasta eso, con eso acabaron. Yo tengo una carrera como periodista hasta los 50 años, y denuncié muchas veces la corrupción en el negocio de los medicamentos. Yo lo denuncié. Ahora pregunto dónde están los que ahora están viendo que quien hace negocios con los medicamentos es uno de los hijos del presidente de la República. Me acuerdo muy bien de haberle dicho a Andrés Manuel López Obrador en aquella campaña del 18, que yo quería combatir, cuando él me invitó que yo quería combatir los negocios que se hacían con los medicamentos. Y miren a qué llegamos, a que uno de los hijos del presidente haga negocios y se haga un magnate con el negocio de los medicamentos. Yo me acuerdo de haber denunciado aquello de que pusieron agua a los tratamientos para el cáncer, pero aquello se queda como algo tan simple comparado con ahora lo que ha hecho Morena, que ha desviado el dinero para la salud y no le ha dado ni mantenimiento durante todos estos años a los aparatos para tratar a los enfermos de cáncer. Vaya, México, con este gobierno de Morena, ha llegado a ser el número dos en el mundo de mortalidad infantil. Esto es lo que ha hecho el gobierno de Morena al robarse el dinero para la salud, al desviarlo. Este es un dato duro. México tiene el número dos de mortalidad infantil en el mundo. ¿Qué más les puedo decir? El gobierno de Morena, de hecho, redujo la expectativa de vida de los mexicanos por cuatro años. Ahí se ve claramente cómo se robaron, desviaron el dinero para la salud, para obras inútiles y para la cartera de uno de los hijos del presidente. Veamos también cómo antes se detenía cubierto el sistema de vacunación y ahora con Morena tenemos millones de niños sin vacunas. De hecho, con Morena, enfermedades que ya estaban desterradas de México han regresado. Es lo más inhumano. Yo les he puesto varias veces el ejemplo de la prueba de tamizaje para los bebés. Morena quitó la prueba de tamizaje para los bebés. La quitó porque no les importan los bebés, los que no se pueden defender. Y yo estuve insistiendo tanto en ello que Morena la regresó a la ley, pero ¿qué creen? Sin el dinero. Sin el dinero para la prueba de tamizaje, porque ese dinero se lo robaron y lo desviaron para cosas inútiles. Recordemos también que el resultado de Morena en la salud fue que México fue el primer lugar de personal médico que falleció en el COVID. De personal médico. Les mandaban unos uniformes para cuidarse del COVID. Eran unos papelitos que no servían para nada. Y en ese tiempo Bartlett, un hijo del presidente, hacían negocio comprando las cosas que se necesitaban para los médicos. Nunca en la historia de México. Veníamos mal, sí. Por eso yo luché por un cambio en el 2018. Pero nunca hemos visto una injusticia, una crueldad, una forma tan despreciable de dejar que la gente se muera por falta de medicamentos y por falta de servicios de salud, como ahora en Morena. Muchas gracias, senadora. Nada que agradecer, senadora. Quiero hacer de su conocimiento una precisión al dictamen 5.1.3 correspondiente al dictamen 5.1.3. Ya mejor se concentraron para votar el dictamen. Y sí, la verdad, la verdad coincido con muchos de ustedes que están preguntando que si se dopó, porque ya ven que habla bien despacito. La senadora, hay episodios que grita muy fuerte, se alborota, empieza a manotear, se pelea con los senadores y las senadoras de Morena. Y bueno, pues la verdad, la verdad, puras pinches mentiras, amigos. Puras mentiras, amigos, porque según ella es la luchadora, la representante, la representante de la voz del pueblo de México, porque fue periodista y ella sí denunció la corrupción que existía en los gobiernos de Salinas, de Zedillo, de Fox, de Calderón, de Enrique Peña Nieto, porque dice que tiene una trayectoria de 50 años de periodista. Por favor. Esta señora, amigos, esta señora, cuando fue plantón de reforma, criticaba al presidente López Obrador. Me acuerdo que ella tenía un horario en la tarde, tenía un programa de noticias en la tarde y bueno, ahora es la paladina de los defensores de los derechos de los movimientos sociales, Lili Tellez. Que le crea quien no la conoce, güey. Quien no la conoce a Lili Tellez, que le crea. Yo no le creo nada y coincido, coincido con la senadora Margarita, amigos. A la generación que oprimieron los panistas y los pristas, sabemos, sabemos la historia de estos farsantes. Los que no saben, los que no saben lo que sucedió en todo ese periodo de los panistas y de los pristas, amigos, pues muy fácil son de manipular, amigos. Pero a nosotros, a nosotros o a mí, a mí no me va a dar atole con el dedo Lili Tellez. Y yo creo que a muchos de ustedes tampoco les va a dar el atole con el dedo Lili Tellez porque sabemos lo que le hizo al presidente también López Obrador, arribista o oportunista. Gracias al presidente, la señora se encuentra sentada porque yo creo que si ella se hubiera promovido por la oposición en ese distrito que ganó allá en Sonora, ni siquiera estuviera sentada la señora Lili Tellez el día de hoy. Pero como aprovechó el momento, como aprovechó la marea guinda, pues la señora se acomodó y nuevamente se va a volver a acomodar desafortunadamente porque existen las listas de las pluris. Desafortunadamente la senadora se va a volver a acomodar porque sabemos cuál es el método de estas pluris, amigos. Desafortunadamente nuevamente va a estar ahí enchinchando el Senado sin proponer absolutamente ni madres, amigos. Así de claro y así de sencillo, amigos. Pero bueno, amigos, cuídense mucho, amigos. Muchísimas gracias por estar el día de hoy aquí. Yo sé que a algunos, pues bueno, hasta se les revuelve el estómago al escuchar a Lili Tellez, pero ya les dije, amigos, desafortunadamente, si es el debate legislativo hay que aguantar los argumentos de la senadora y después la medicina. Pero aquí no aguantó la senadora Lili Tellez. La medicina la escupió, la vomitó la señora Lili Tellez. Pero bueno, cuídense mucho, amigos. Un fuerte abrazo, un fuerte abrazo a todos los que se conectaron el día de hoy. Muchísimas gracias por su apoyo al canal. Gracias por estar siempre al pendiente. Activen sus notificaciones, amigos, para que lleguen a los envíos, para que se informen. Y bueno, pues saludos a todos los del chat. Muchísimas gracias. Andan por aquí las moderadoras también del canal. Paz Vargas, Mis Sonris Herdes, Alex Marci. Bueno, él es moderador del canal también. Un fuerte abrazo a Aldo Buto, a Moana, perdón, Elsa Ceja, Mari Pili. Un fuerte abrazo a Moana, perdón, a Moma, Moma, perdón. Rocío León, también un saludo a Lenin López. Un fuerte abrazo a Santos Robles, a Moisés Cortés, a Marta Pérez, Susi Uribe, Merixa Ramírez, Alberto Reséndez, Santos Robles. Un fuerte abrazo a Abel Cruz también. Muchísimas gracias. Hilda Cruz, J. Sam, también un saludo a Alberto. Ya te habíamos saludado a Alberto. Cameiro Sánchez, también un fuerte abrazo. José Contreras. Ahí, bueno, Lulu R. Cuince, mucho, amigos. Connie, también, Morales, también un fuerte abrazo. Cuince, nos vemos en otro videito más. Yo soy su amigo Víctor Blocks. Y Chayito, bye. Buen fin de semana para todos. Víctor Blocks. I spent all my life holding all of it closely. I played it in a sense, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Víctor Blocks. La ofic parrot. Víctor Blocks. I played it all in trouble. I was feeling like, I just give you the opportunity. But this is not my рассказывt. I was to call it here, I can quit. But this is myند. And I got thiswriter's sweet,üt. I got this. I got this25 Doctor. and I get that fucking smoke. I got this bitch, man. ¡Gracias!